No se formaron estos sinuosos ríos, no nacieron estos maravillos. La naturaleza toma su tiempo, como el manjar Colum, que es elaborado con leche fresca en origen por maestros en manjar, quienes han aprendido durante décadas a dominar el arte de hacer el manjar más rico, traspasándolo de generación en generación. Y eso tiene magia. Manjar Colum, lo mejor, toma su tiempo. Intibón, avena y caléndula. ¿Ya probaste el nuevo Intibón, avena y caléndula? Yo ya me cambié. Su fórmula con extracto de avena y caléndula ayuda a proteger tu zona íntima, delicada y sensible. Además, Intibón es el único avalado por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Cámbiate ya a Intibón. Bimbo a la mañana, en el desayuno, me da energía, el pan del osito, qué rico. Con mermelada, palta o huevo, jamón, manteca, dulce o queso. El desayuno suena más rico con el pan del osito. El desayuno suena más rico con el pan del osito.